Sí, este jueves a un mes hicimos el primero, quisimos hacer otro, arriesgarnos otra vez, pero no, la verdad que fueron muy buenos comentarios, la gente muy contenta, fue un lindo espectáculo, chiquitito, pero lindo, con linda ropa, muchos colores, y ahora más verano todavía, así que más colores todavía y más descubierto todavía la ropa, pero no, muy lindo con la nueva oportunidad de darle a Indra esta vez, y Punta Sur, que es de Karina Villalba, de San Carlos Sur, ellas nos van a ayudar para hacer otro espectáculo, y esperando a todo, a todo San Carlos, vamos a festejar el cumpleaños de San Carlos, así que seguimos esta semana de festejo. Bien, ¿y cuál va a ser el menú que va a ofrecer la piazza? La piazza tiene, es caverna, parada caprés, de entrada, después el plato principal va a ser el roche de pollo, de pollo cerdo, con salada y frita, y un cocinado que está santa o almendada. Bien, ¿todo está incluido? Todo está incluido con la bebida y el 160 pesos de tarjeta. Bien, imagino que hay que hacer las reservas, porque cada grupo de amigas reserva su mesa, con sus compañeras de trabajo, con sus amigas de toda la vida, algunas vienen en familia o como gusten, reservan sus lugares. Que se reserven su grupito, hay mesas de 2, de 3, de 4, de 10, de 8, ya tenemos un grupo de San Jerónimo esta vez que vienen, la vez pasada tenemos un grupo de San Café, la verdad que de Galve, la verdad que la gente que escucha, le gusta la idea, se engancha y las chicas están contentas. No vamos a vender la vereda, por ejemplo, porque tenemos miedo que sea frío o frío, como la vez pasada. Pero esa noche, si es muy lindo, se pueden acercar que en la vereda va a estar llena, va a haber lugar, vamos a vender las tarjetas de adentro, las ubicamos y después dejamos para esa noche, la gente que quiera venir al bar va a poder consumir lo que quiere y va a estar en la vereda. Ahí también va a haber pasarela y también va a haber una sombra donde van a despedir a nuestras rodillas. Muy bien. ¿Y hasta cuándo hay tiempo para las reservas de las tarjetas? Y hasta el miércoles hay tiempo, se están vendiendo muy bien, así que esperamos que vengan a pedirnos y a reservarnos. Las chicas de Indra y la chica Karina también tienen su peluquería de tarjetas, así que si quieren hablar directamente con ellas, que son clientas y quieren armar su mesa, le dicen a ellas que yo voy a pasar por los negocios y voy a retirar todas las reservas y ese día lo haremos todo y adornaremos todo para que la piazza esté vestida otra vez para un nuevo desfile. La verdad es que la última vez estuvimos muy contentos, tuvimos lindos comentarios, así que... A seguir con la iniciativa. A seguir, a seguir, el mes que viene otra vez va a haber, así que si las mujeres les gusta y nos apoyan, yo seguiré insistiendo con el desfile. Seguro que es una muy buena propuesta para una salida de la semana, pero bueno... Sí, los hombres están celosos, quieren venir, yo no tengo ningún drama. Vengan, vengan, no hay ningún drama, si no se sienten en vivo, si no... De última se van con mi marido, lo van a ir atrás de la barra que van a ver igual. A las humos irán con algún pedido de algo que les gustó a la señora y que tendrán que ir a comprar después. Sí, y lo van a comprar y todo. Gracias. No, vamos.